¡Hola a todos! Soy DomPJC y esto es Metal Gear Solid V de Phantom Pain Y bueno, estamos aquí con Silver, como no, y con Snake, que está un poco cambiado, ¿no? ¡Madre mía! ¿Pero qué traje es este? Pues es el traje parásito que, por cierto, restringe las misiones a una A Por lo tanto, la S no la puedes conseguir y por ello no me lo voy a poner Ya lo veremos algún día, la utilidad que tiene este traje Yo no lo he probado todavía, pero por lo que dice ahí a la derecha es interesante, ¿no? Me da como poderes, ¿no? De los cráneos, pero bueno, no lo sé, la verdad es que no lo sé realmente Por otra parte tengo este uniforme, pero es que este uniforme es tan tocho que es que, joder, lo hace gordo Prefiero este que está más delgadete, ¿no? Y además hace mucho tiempo que no juego con él Así que venga, vamos a ir conjunto con Silver, como no, y vamos a empezar la misión Eh, cuanto antes Episodio 32 Saber demasiado Vale, pues ya comenzamos con las misiones secundarias Eh, principales, por así decirlo Puesto que, bueno, ya sabemos que Que hemos empezado un nuevo capítulo Un nuevo capítulo que va a estar bastante guay Que por cierto, ya de paso, voy a enseñar un poquito ¿No os lo puedo enseñar las misiones que hay aquí o qué? Bueno, no os la puedo enseñar de momento, en fin Estamos como veis en Afganistán, así que mola otra vez de nuevo aquí En este terreno Aunque estoy Sí, la verdad es que, a ver si en el siguiente capítulo Uso a A nuestro caballo Dizdog Dizdog, chaval, estoy fatal D-horse Vale, D-dog, ese quién es, no existe En fin Eh, vamos a ver si lo utilizamos un poquete Porque la verdad es que lo tengo abandonado Aquí en el establo de De la Mother Base Y da asco, la verdad, da asco En fin Vamos a ver Eh, tenemos que ir a un punto que está bastante lejano Pero, eh Aquí tenemos una especie de fuerte De campamento Tampoco vamos a ponernos en plan vaquero y ya Y vamos a ver, vamos a ver Porque está señalando a mucha gente Aunque no me ha visto ni Peter, o sea Así que nada, ey Ni me escucha, ni nada O sea, venga Mierda Por hablar, Pablo Por hablar Por hablar Es que eres tonto Por hablar Pero bueno, da igual Vamos, es que, en serio Es que, es que Siempre que digo algo En plan Uh, pues aquí no voy a morir Pa, muero Pues no me van a ver Pum, me ven Es que Es lo típico Es que me pasa por Poca chancla, tío En fin Hemos encontrado al prisionero Así de fácil O sea Hola prisionero Te puedo llevar encima O sea, esta es la misión O sea, ya está Una bengala Vale Ya está Tarea completada Uno de seis Dos de seis Sal del mapa No, no, no Sal del mapa no Vale, pues Muy bien Helicóptero Encuentro Vamos a encontrarnos Lógicamente Donde estamos Ahí Perfecto Pues ya está Esta es la misión Os ha gustado el capítulo Espero que no le deis Dislike Porque haya sido muy corto Y no haya tenido Casi Casi nada de Espérate 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 Que esto se arregla No, no lo escucha No, no lo escucha No, espérate A ver A ver si lo he escuchado Algo No lo escucha Ahí está Mierda Tranquilo 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 Muere Vale, muere No duerme Vale, me voy a llevar Esto Joder, es gratis Porque no me lo voy a llevar ¿No? Pregunto Pero antes de llevármelo Y este señor ¿Qué? ¿Qué te cuentas? ¿Qué te cuentas? No te cuentas nada Como se nota que ya estamos en Afganistán ¿Eh? Que no hay No hay nivel No hay nivel En fin Vamos para allá Vamos de forma ¿Cómo era para correr más? No, no sé En fin Da igual Me bajo aquí ¿Por qué? ¿Por qué me he montado? Pues lógicamente Para no tener que hacer el trayecto andando Aunque no sé si hubiese sido más rápido o no Vale, tenemos aquí a más peña A más peña Y además La tenemos En plan Montada Lo que no me mola nada Es La inestabilidad que tengo Pero bueno Para eso podemos Espero que mi helicóptero Lol No sé por qué Creo que la acabo de liar O sea Tranquilo 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 No te muevas No te muevas Que me pones A ver Esto se arregla fácil Aturdidora A dormir Esta 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 Venga Venga Una Para ti Otra Para ti Y Para ti No hay nada Para el campeón de allí No hay nada Pero Para eso Tiene un casco Un casco Que no le sirve de una mierda Así que habrá que quitárselo El nota este Pasa de todo O sea Ahí está El nota este Pasa de todo En serio Pasa Pero completamente Uy 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 Ahí está Pasa completamente De todo Es bien O sea Da igual Seguramente que esto sería un objetivo secundario Vale Basura Nos lo llevamos Y por aquí Igual Para el final Oh Mira Este está bien Este está mejor Mucho mejor Venga Pues para adentro Vámonos No tiene nada malo No Ninguna habilidad negativa O sea No tiene habilidad Mejor dicho Bien Y este señor Que También Epa ¿Qué es lo que pone aquí? Botánico Mira Un botánico Está bien Está bien Vale Quería que Silver Se iba No sé a dónde Bien Pues nada Ya está Yo no he visto a A los Walker Gear ¿Eh? Cuando Cuando venía para acá La verdad Supongo que Por eso me ha extrañado Lo del Lo del rescate ¿No? Porque digo Joder Ahí está el reen En Ahí solo Para que lo pille yo sin más Me ha resultado muy Pero que muy extraño Pero bueno En fin No estaba tan solo ¿No? Como Como hemos visto Pasa el señor Pues nada Vamos a Ahora Vamos a hacer una cosa Que os va a encantar Bueno Vamos a hacer dos Una que no os va a gustar mucho Y otra que os va a gustar Espero Vamos Maravilloso Misión cumplida Por eso sé que eres el mejor El único Pues claro Pues claro Que si Hombre Gracias En fin Más Easy No podía ser esta misión ¿No? Ay señor Comparamosla Con El final del capítulo anterior ¿No? O sea Del capítulo 1 O con Episodio anterior En fin Continuamos Muy bien Continuamos también Y a ver que nos cuentan Ahora mismo no se quiere en Langley Ahora mismo no se quiere en Langley ¿Langley tío? Ahora mismo no caigo Ya pues ya tenemos a uno nuevo Perfecto Y Y Esto es una de las cosas Que nos va a gustar mucho Pero que tenemos que hacer Y encima tenemos más Casetes Obtenidos Las hamburguesas De Casuera Miller Pues Vamos a ver si podemos Escucharlo hoy Hoy Todo Si Ojalá Ojalá lo podamos Escuchar todo Bien Fijaos que Que va a ser más mona Voluntario tal Vale Vamos a saltarlo todo Porque hay unos cuantos Dígame Ojo Regresa a la base Vale Pues el capítulo No es tan simple Como Como se pensaba Y por Me encantaría Que fuese tan simple En plan 10 minutos Puesto que tenemos Que hacer muchas cosas Pero Bueno Lo que hay Lo que no se Es porque Que a lo mejor Me han atacado Tío A lo mejor No tengo un anticuador Me ha atacado Simplemente Porque este video Suena Repetitivo Hasta luego Silver No Perfecto Tenemos que hacer La misión Con este Que es lo que Que os iba a gustar Supuestamente Así que Perfecto Os calan a usted El virus Hola ¿Quiere que le sigamos O algo O que? Sabes que sería Lo suyo ¿No? Sabes que sería Lo suyo Esto le daría Muchísimo Coraje A uno de los chicos A ver No me he enterado Muy bien De lo que me han dicho Pero ¿Dónde está El colega Tío? ¿Dónde está El colega? Bueno En fin Da igual Oh Aquí tenemos otro Da igual No pasa nada En fin Lo que tenemos que hacer Ahora es una misión Secundaria La cual Vamos a A listas de misiones Que no la encontraba Y vámonos A directamente Fijaos Tenemos dos Misiones más Pero Vámonos A misiones Secundarias Lol Aquí Que estoy Estoy tonto Estoy tonto hoy En fin Vamos a ver Estoy por cierto Grabando el capítulo El mismo día Lo cual es interesante Cuanto menos Y vamos a ver Aquí tenemos El desafío de Eli Pues tenemos que ir A la plataforma I más T Así que Genial Hasta el quinto Fin Desafío de Eli Comenzando Misión secundaria Y aquí está Eh Coño Que me Ah ya Directamente Epa ¿Dónde te han metido Enano? O sea Allá del tirón Vale Lógicamente A ver Señorito No ¿Qué cojones? Que me ha tirado Que me ha tirado Chaval Que me ha tirado El cuchillo Ahí a lo loco Toma patada Confú Chaval El niño Este está Está flipado Lo siguiente ¿A qué te pillo? Nota con los jueguecitos De De Inconsciente ¿Cómo te has quedado? Pringado Que eres un pringado Te mola Que mola que te pegue En Pues sí que era fácil Hasta luego Y aquí desaparece O algo O ya no se ve No Se sigue viendo Vale No sé Las cosas raras Del Metal Gear A ver Porque esto Tiene pinta De no quedar ahí De significar algo más ¿O no? No Pues vale Ese macoso Al final Aceptó Que perdió ¿O no? Esperemos que ahora Sea más obediente Pues vamos a ver Muy bien Niños Ponía ahí De no sé qué historia En fin Vamos a ver Tenemos que O sea Podemos desarrollar Aquí algo nuevo Ojo Algo nuevo En que ¡Uh! Niños Vale O sea Ahora nos podemos Llevar niños ¿En serio? Funciona En recuperación Permite la extracción De niños ¿En serio tío? Madre mía Pues nada Tráfico de niños Bien Ya no solo es Tráfico de adultos Sino tráfico de niños También Perfecto Y aquí hemos Llegado a Obtener algo nuevo Que vamos a ver Donde está ¿Cómo sabes que es algo nuevo? Por el puntito Que veis ahí A la izquierda Del molotov ¿Lo veis? Aquí Pues nada Tenemos un molotov Vamos a investigarlo Claro que sí Me sobra el dineraco Y esto También podríamos Hacerlo luego Eso sí Consume recursos combustibles Muy lógico También Y aquí Habrá sido Menos de 400 Espero a ver 300 Me esperaba 200 Pero bueno En fin No creo que lo mejore Porque no voy muy bien De recursos combustibles Así que no No me merece la pena Por otra parte Podemos vender recursos Como por ejemplo El metal precioso O el metal menor Que es el que más vale No sé por qué Bueno El que más vale De los otros cuatro Y la verdad No tiene No tiene mucho sentido Que sea el que más valga Y fijaos cuánto tenemos O sea Podríamos vender ahora mismo Simplemente Simplemente La cantidad de 22.000 Y ya tendríamos Ojo Tendríamos 7 millones y medio No podríamos obtener más Por desgracia Antes teníamos el dinero Baneado O capado Mejor dicho Hasta 5 millones Ahora Como veo Se nos ha aumentado En fin Por otra parte También puedo vender Muchísimas plantas Fijaos todas las que tengo Me cago en 10 Fijaos esta Puedo vender 400 Por ejemplo Pero es que no me deja O sea Con vender 500 Yo tengo 5 millones y pico En serio Estoy Me cago en 10 Estoy rico No lo siente Por lo tanto Qué sentido tiene Qué sentido Queda en quiebra El número rojo En la base En la mother base No es que no tiene sentido Pero bueno Un punto negativo Que le saco al juego Es que cuando tienes algo De base de datos Que tienes que ver Que te lo pone ahí En puntito azul No sabes de qué parte es No sabes si es de plano Si es de ítem Si es de afiches O si es de fotos de recuerdo Por lo tanto Tienes que mirar todos Imagínate que es de foto Pues tienes que ver Todas así Pasarlas para abajo Para desbloquear Ese puntito molesto Que sale Pero bueno En fin Vámonos ya A los casetes Bueno Pues nada Ya estamos aquí En lo de los casetes Por fin Y tenemos como veis Que escuchar La tira Pero antes Tenemos que escuchar Este Que sin querer Le he dado Bueno Lo he estado escuchando En verdad Lo he estado escuchando Mientras hacía Algunas misiones De esta De tiro al blanco Y demás Pero Como entre que no me concentraba Y entre que se cortó una Pues Prefiero Volverla a escuchar Y grabar Así que venga Vamos a ello Sobre el patogén Que spreading Through Mother Base Vemos todo Lo que tenemos En el Lo que es tu opinión De los síntomas De la infestación De la infestación De la infestación Y De esta lista De la casalía Es La Kikongo Sina 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 De la infestación Que Trigues Symptomas De Detectar Pronunciación Specific De la All the victims Do speak Kikongo So They can survive If they just Use another language There is no guarantee You're only dealing With a Kikongo A strain Are the language Strains You Be B Languages From all over The world The devil's house In Zoya Badia Bulu There is no way To know How many strains He has at his disposal So how do we keep them From becoming symptomatic You mentioned Using microbes Use this The type of Wolbachia Introduced to a sample Of the parasite Wolbachia The parasitic bacteria That colonizes The parasites Turning male To feed And preventing Copulation You must cultivate more What have you done With the infected bodies Cremated To stop the spread Of infection But we did keep A few for study Good Take this sample Grind it to a pulp And into The malo de la De la Wolbachia Esa o como se pronuncie Wolbachia Lo malo de eso Obviamente No one is to speak A word Of Kikongo Until the Wolbachia Are safely Inviting I will instruct You medical staff In detail On site You have The appropriate Facilities Yes But Do not worry I made a pact With your Pet De Wolone On the honor Of the Dene I speak No lies Keep an eye On him Will do Follow me I'll take you To the medical team Vale Bien Lo de la Wolbachia Que digo Eh Lo único malo Que tiene Es que deja Este Estériles A los que La pillan Todos los que Se vacunan Que con esa Wolbachia Pues quedan Quedan estériles Estornudos Cualquier Alimento Agua Que contenga Saliva Infectada Es cuando ya Se reproducen De un resfriado Y Joder De un resfriado De un resfriado Ni tanto Ni tanto Ni tanto ¿Es esto realmente el único modo? Claro, eso va a evitar la infección, pero el costo. ¿Te gustaría retirar sus cortes vocales? No. Comunicaciones tacticas es un linchpin de lo que hacemos. ¿Qué si fuéramos a banar el uso de Kikongo? Insuficiente. Primero, no hay garantía que solo el Kikongo... Sí, puede haber que en otro idioma haya un pequeño acento que sea también Kikongo. Supongo. Pero antes de que puedan copiar, deben ser expuestos a la pronunciación de una lengua específica por un tiempo. Como un contenedor lleno de agua. Pero la duración entre cuando el contenedor está lleno y cuando la copiación actualmente empieza varies de caso a caso. En otras palabras, Lógicamente. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo funcionan los antiparasiticos? Parece que ya has probado. Sí, hemos probado todos los que hay, y nada. No tengo que encontrar una medicina que puede eliminar los parásitos. A la muerte, que temporariamente cubra sus ojos. ¿Por qué es eso? Porque los parásitos son... ...companios para nosotros. Para eliminarlos inevitablemente harán los hostes. ...companios. Más de lo que piensas. Y por eso el sistema humano no puede eliminarlos. ...companios para eliminarlos. ...companios para eliminarlos de los parásitos. ...companios para que se han convertido en la enfermedad. ...¿Esto también debería tener infección? ¿Cómo se sucedió en primer lugar? ...ha de haber sido un cifero espio dentro de nuestros ranks. ...¿Si esto es así, ¿por qué el Kikongo? ...¿Si suerte de que te despedirte? ...Skullface dijo que el parásito inglesa estaba cerca del boss. ...Si esta nueva estrada fuera su trabajo... ...el no habría tapado su mano. Es posible que alguien traje los huevos a la base... ...sin lo sabiendo. ...seguro en sus chocos. Eso ya lo sabemos, ¿no? Lo vimos en el capítulo anterior. ...¿Y de dónde venían los huevos? ...Se mencionó que tu boss visitó... ...Nzoya Padiopoulou. Claro. Pero sus huellas se desinfectaron... ...imediatamente después de la vuelta. Hmm. Entonces no era el carrer. Y no solo el boss. Todos los trabajos dispuestos a las regiones de alto riesgo... ...jeron cuarentena en el vuelo. Cuando los síntomas aparecieron... ...seguimos y desinfectamos todo el equipamiento usado hasta ese punto. Todos los prisioneros, soldados, materiales y animales... ...extractados durante misiones también fueron cuarentena. Entonces... ...seguimos. Yo veo niños alrededor de aquí. ¿Dónde están? Todo el mundo. Algunos estaban detenidos a la mina. Luego eran los problemas de la Buala Yamasa. Buala Yamasa. Sí. Sus huellas. Sus huellas. Sus huellas. ¿Has quem los quembró? Ellos son solo niños. No pudimos... Y además... ...no uno de ellos ha demostrado síntomas. Los parásitos infectan los huesos pre-pubescentes. Uh. Sus huellas. No están completamente desarrolladas. Pero si la infección no ocurre en los niños... ...es posible que llevaban los huesos en sus huesos... ...y la infección se spread de ellos. Podría ser, ¿eh? Podría ser. No hay ningún trato que quede por ahora. Pero si hay... ...algo de esos niños deben estar cerca de ir a la pubertad. ¿Cómo podríamos haber perdido esto? Pues sí, la verdad es que no tenía sentido, ¿eh? Pasarlo por alto. Yamausa tuvo bastante reacción de ti. Yo supongo que la Kikongo Estrein fue lanzada en ese village. Cipher usó esa región para experimentar con la transmisión de parásitos de foco. La Kikongo Estrein. Los sentimientos alrededor de la refinería de Buala, Yamausa. Estaban los puestos. Sua Impresión, sobre todo lo que Un lugar terrible para estos experimentos. Sin duda. Ellos pensaron que todo el fuego se rompería todas las traces. Los asuntos estaban cubiertos en olio, de igual. ¿Quién se preguntaría si un día, ellos hubieron fuego? Y así lo hizo. Ellos romperon todo. Viviendo. Y muertos. Los restos. Ellos romperon todo. Pero ellos descalcularon. La velocidad de transmisión fue mucho más rápida que antes. Si hubiera sido la temperatura. O la standards de la higiene. O quizás los parásitos reaccionaron rápidamente a la Kikongo. Por lo que la razón, casi todos los ciudadanos fueron infectados. Y los asuntos redujeron a los cuerpos. Los cuerpos. Los cuerpos. O sea que el río se contaminó, ¿no? O qué. Los cuerpos. Opa. ¿Quién. ¡Suscríbete al final para Boile Yamasa! ¡Suscríbete todo esto en la mansión! ¡Suscríbete al riesgo de la enfermedad de salir! ¡Y estamos preparados para cualquier eventualidad! ¡Suscríbete! ¡Puñando el campo de oliva de vuelta en línea! ¡El agua de la lucha sonar! ¡Suscríbete a pollutar el río! ¡Preventar el spread de infección! ¡El flujo de agua fue cerrado! Y en el de abajo, los personas de la la ciudad de Máza comenzaron a usar la agua de nuevo. Los soldados de frío de la ciudad de Máza fueron los. Los que hablaron en la Franja de Kikongo. Ellos estaban infectados y los niños sobrevivieron. ¡Has escuchado demasiada! ¿Los que hizan el flujo de oliva? ¡No! ¡Pues lo hicimos! ¡Ese confirma lo que promete! La generación de la infección de Kikongo era la la ciudad de Máza de Máza. Y la hijos lo llevaron aquí. ¡No es la culpa de alguien! ¡Puf! ¡Puf! En la segunda prueba como yo creía, fue la segunda Y a la primera funcionó todo, o sea, 100% de éxito ...enacted a standard scorched earth operation. That must have been the village where Malak lived, before being held captive at La Mahate Palace. Having had more time to think on it, the details shared with me may have been false. They are madmen, who would do anything to cover up the truth. They certainly seem to like tossing their problems in the fire. As a boy, skull faces his life when up in flames. Perhaps that is what fuels his fixation with fire. And so much. Your Wolbachia stopped the infection, alright. But I still don't get it. How can a bacteria change males to females? I know there are only bugs, but it is not such a rare thing in the natural world. Many insects and nematodes are infected with Wolbachia. But why? They nest in the cell cytoplasm of the host. Even in the egg cells. With the result, the offspring are born infected. Mother to child transmission. However, Wolbachia cannot nest in sperm because they do not have cytoplasm. So even a successful infection of a male ends after a single generation. This means that Wolbachia must resort to maximizing the population of infected females. Sounds like an ethnic cleansing campaign on a tiny scale. Yes, it could be. Gen to gen from male to female is their survival tactic. So more females means more Wolbachia carriers, so it can keep thriving in the following generations. But the parasites in a human host are supposed to be a mating pair. If there is no male, there will be no offspring at all. It's killing itself. Slow down. This tactic is intended for environments where a single male can copulate with multiple females. And originally, Wolbachia did not infect the vocal cord parasites. I created a mutated strain. Modifying the Wolbachia. So that it could infect the monogamous. So that it could infect the monogamous. So that it could infect the monogamous. I was here. But, the time was, the problem was the blind tactic. The change of the male to female is the male to female has worked against itself in the monogamous parasites. Just as you said, then I performed repeated selection of Wolbachia until I achieved 100% certainty of male to female conversion. creando paradas femeninas femeninas, que no pueden reproducir. Y tú dices que la Wolbachia afecta el host del host, es decir, nosotros, cortando nuestros propios de reproducir. Es casi cierto. Por supuesto, no nos convertiremos femeninos. Después de todo, las mamas no tienen función natural de género. Pero algunas líneas de la Wolbachia pueden causar incompatibilidad de la cytoplasmica en el host. ¿Es que es una célula deformada? Simplemente. Significa la alteración femenina de hombres infectados. Males que los niños se encuentran en contacto. Y eso ha sucedido a nosotros. Sí. Y todavía, lo que ocurre en los humanos no es solo un CI simple. En el momento, no hay casos de la Wolbachia afecta a los humanos. Hmm. El hecho de que esta estación causó este efecto, ¿es que la parada de la palada 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 de la palada? Hmm. No sé suficiente para decir para sure. Así que el parada varía la palada. Reminds me de lo que Skull Face dijo. Es la forma de todos los organismos crear sus propios propios de su propio ambiente. Solo mirad a ti en este espacio. Organismos que no pueden hacer esto son doomedes a extinción. El diferencia con los paracitos es que su ambiente es un organismo que crea la conexión entre la vida y la vida. Parasitismo, simbiosis o muerte. De esta manera también el hueso está desafiado para adaptarse. Voy a escucharlo para otros días. Pero bueno, vamos a escucharlo total. Son cuatro cintas más. Así que, venga, vamos a ello. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Esos ocupantes cambiaron tiempo y de nuevo debido a la guerra. Y fue expandido en más de una ocasión. Finalmente, se cayó en las manos de los filosóficos soviéticos. El armado soviético estaba usandola como la cabeza de su avión de la invasión de su avión. Pero se veía que Skullface con sus conexiones con los filosóficos le dio la licencia para desarrollar un holantropo allí. Y eso es lo que Emmerich estaba haciendo en el lugar. Antes de obtener el axe. Pero OKB es una designación que los soviéticos usan para los bursos de diseño de armas. No hay manera de tener una de esas en Afganistán. Y, en principio, los números que siguen OKB son siempre íntegres sobre uno. No hay 0. Tal vez esta fue una posibilidad secreta de los filosóficos soviéticos y chineses que se relacionaban antes de la guerra II. Madre mía, que antigüedad, ¿no? Eh, ¿qué me estás contando? Está hecho de uranio empobrecido. Los militares estadounidenses están planeando usarlo para sus tanques principales de batalla también. Tal vez eso es donde Emmerich obtuvo la tecnología. El uranio. Están usando el combustible nuclear para armar ahora. Cuando el uso de combustible nuclear es el uranio 235. Que es extractor de uranio natural. El desecho de uranio es un producto de ese proceso. Un poco como los desechos, supongo. Los desechos. El uranio 235 genera un 0.72% de uranio natural. El desecho de uranio solo tiene un 0.2%. ¿Qué son los beneficios de usarlo para armar? Es una lista muy corta. El uranio es un metal heavy, como el lead. Lo que significa que puede tener una gran cantidad de energía kinética. Pero también tiene una dificultad más cerca a Tungsten. Eso hace que es una idea de una naturaleza muy parecida, no sé cuál. Pero no es la mejor opción para armar. Sua volumen es menos que la cerámica. Pero para un peso igual, podrías tener menos protección. Entonces, ¿por qué usarlo entonces? According a Emmerich, lo que pasó a él no poder sacar la tecnología de la cerámica de un fabricante. Además, ya que es un vehículo de viajante, quería reducir el bulk de ciertas áreas. Sin embargo, el uranio desecho de uranio aún hace falta de armar. Y Emmerich dice que ha sido demostrado en testes de fuego. Esto no hace falta de bombas soviéticas. Bueno, pues es bastante fuerte de todas formas, vale. Segundo, material de la armadura. Emmerich no fue con el depliado de uranio para el armar de Sahel Antropus debido a su fuerza. Tiene nubes en cuenta. Exactamente. Se supone usar su cuerpo como componente de combustible para una arma nuclear. de la armadura de Sahel Antropus. Tiene nubes en el depliado de uranio de Archaea para despegar su propio cuerpo. Y extrae de uranio-235 de la depliado de uranio en su armadura. Los de Archaea hacen el depliado en un tiempo extremadamente corto. La concentración cae por un factor de varios cientos. Pero no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, está hecho de uranio empobrecido, pero se alimenta de uranio-200 algo. Claro, el uranio empobrecido tiene ese tipo de uranio, pero muy poquito. Entonces la armadura, como el Sahel Antropus se calienta, pues llega a convertirlo en residuos más o menos más buenos y poderlos pillar y por eso seguir consumiendo más y poder seguir moviéndose. Pero no tiene sentido porque es que entonces se acabaría la armadura, ¿no? No lo sé. Por ejemplo, el combate que tuvimos, ¿no? Pero no sé, una cosa muy muy rara. Pero bueno, me lo creo. Venga, ¿por qué no? Guau, chaval. De los 15 kilotonis. Quilotonis, o sea, ¿qué son los kilotonis? No tengo ni idea, la verdad. ¿Un kilotonis? ¿Qué son? ¿Mil? ¿Mil? ¿Toneladas? Es que no lo sé, la verdad, pero bueno. En fin, tendría que buscarlo. Vale, por otra parte, tenemos aquí el último ya, que es cuando ya lo trajimos. Que son. Si, el equipo de la R&D y el equipo de transporte de Afganistán. Están terminando instalando el Sahelanthropus en la base. Está nuestra ahora. Bien, no dejar ningún de los staff que tocar esa cosa. Especialmente Emeric. Bien, claro. Este hombre es el conflicto en el Sahelanthropus es más una broma. Creo que realmente quiere ver su tecnología en sus dos pies. Lo que no va a pasar. Sé lo que. Entonces no tienes planes para hacerla operacional de nuevo. Hehehe, normal No hay ninguna garantía de que se mantenga si se caiga. Yo también lo sé. ¿Boss, por qué mantenerlo? Es una marca. Nos diámonos, no tenemos un país para llamar a casa. Eso significa que no tenemos un pasado, nada para demostrar que vivimos. Cada uno de nosotros lo dejó todo cuando llegamos aquí. ¿Sabes cómo la Antropas es un símbolo para demostrar que el tipo de nosotros trae al menos una crisis a su final? Una marca en la historia. Así que no podemos despedirnos. No es una práctica para nosotros. Pero todavía lo necesitamos. Es un símbolo de lo que hemos hecho. Estoy feliz de que te escuché en esto. Snake. Por favor de todos nosotros. Quiero agradecerte. No necesito gratitud. Necesito seguridad. Mantén a Emmerich de eso. ¡Roger eso! Vale, pues yo desconfío bastante... Bueno, bastante tampoco, pero desconfío de Emmerich puesto que... Recordáis que estuvo en plan integratorio al principio cuando lo sacamos de la base y demás. Pero no nos dijo lo importante de dónde estaba luego el Chalantropus este de los cojones. Y luego más tarde nos lo dijo gracias a que, bueno, Ócelo ya se puso tonto y empezó a quemarles las piernas, ¿no? Robóticas y demás. Así que, bueno... Eh... No lo dijo demasiado tarde. Entonces no tiene sentido porque... Siempre ha dicho, no, no... Te quiero, Snake. Te quiero a esta Mother Base. Dice, amo lo que estás haciendo, pero... Joder, si lo amas nos habrías dicho esa verdad desde el principio. No más tarde, ¿no? Un mes más tarde o muchos días más tarde. No sé cuánto tiempo habrá pasado en el juego. En fin, tenemos muchas más cosas, como veis. Nos hemos quitado unas 11 cintas. Así que, bueno, vamos a dejarlo por aquí. Yo creo que está bastante bien. Unos 27 minutos. Dos. Y... Bueno. Espero que os haya las hamburguesas de casuera Miller. Tengo bastante... Por esto. Y estoy por escuchar más. No, no. A ver cuántas son. Dos, dos. Vale. Pues escucharemos estas cuatro en el capítulo siguiente. Luego estas otras cuatro. A lo mejor... No. Estas dos. O estas tres en el capítulo siguiente. Y las demás en el siguiente, el siguiente. Muy bien. Pues nada. Espero que os haya gustado como siempre. Lo siento por esto último. Pero al que no le interese, pues... Cierra el vídeo sin ningún problema. Y si no le interesa algún casete, pues puede adelantarlo. Para ver si le interesa otro casete, ¿no? En fin. Espero que os haya gustado, la verdad. Y... Nada. Hasta más ver. Aaaaaaaaaaadios.